Hey amigos, ¿cómo están? Es Jorge una vez más desde San José, California. Y algunos de ustedes ya me conocen, algunos de nosotros todavía no me conocen, pero ahora vamos a dedicarnos a hablar acerca de lo que es social media. Ok, social media son herramientas que hay en la internet. Y estas herramientas, la mayoría y la gran mayoría son gratis, que podemos usar. Muchas de ellas son, por ejemplo, Facebook. Muchos de ustedes también conocen Facebook, Twitters, y YouTube. Esas son nomás unas para mencionar herramientas que podemos usar. ¿Y cómo podemos usar estas herramientas? Estas herramientas de social media son para conocer y hacer amistades personas que estén interesadas en cosas que a ti te gusten, como deportes, negocios, no sé, cantidad de muchas cosas que te puedes enlazar con estas personas, hacer comunicación y compartir cosas con ellos. Como por ejemplo, si eres dueño de negocios, cosas de, ¿cómo se decía? Determinadas, o sea, no importa lo que tú hagas, puedes encontrar esa categoría de personas que si están interesadas en tecnología, electrodomésticos, o cosas para, digamos así, perros, camisas, comida, equis cosas, vas a encontrar ese grupo de personas en esto lo que es social media. Y cuando te conectas con ellos, tú abres una puerta, una comunicación, donde tú puedes exponer tu producto a miles de personas por medio de estas ventanas que son social media como Facebook, Twitter, YouTube, y hay muchas cantidades más. Vamos a empezar poco a poco, aquellos que no saben lo que es Facebook, Twitter, cómo usarlo, cómo crear una cuenta con ellos. Es totalmente fácil, es totalmente gratis. Hay muchas cosas que yo por lo general uso para mis negocios. Tengo una página web que estamos abriendo aquí en los Estados Unidos y hacemos mucho lo que es marketing, lo que es promocionarnos con ellos, ¿verdad? Y está funcionando muy bien, traemos muchos resultados, especialmente de Facebook. Y yo quiero compartir eso porque he llegado, he tenido unos mensajes de personas donde me preguntan que cómo es que le hago, cómo puedo tener 700 amigos en Facebook en seis semanas o X cosa, ¿verdad? Entonces, por lo general, todo lo que trabajamos, lo trabajamos en inglés. Esta es la primera vez que me voy a empezar a enseñar en español. Todas mis cosas que están en mi computer son en inglés. Así que si ven algo que está así en inglés y no en español, les suplico que me disculpen y tal vez a lo mejor me entiendan. Pero la razón por la que estamos haciendo esto es porque totalmente queremos ayudar a las personas. Hay muchas cosas que puedes hacer, como por ejemplo, crear una página web. Hay muchos lugares que ofrecen cómo crear una página web totalmente gratis para que tengas tu negocio. No importa si tu negocio es tradicional, o sea, de local o es el internet. Aquí puedes hallar las herramientas adecuadas y como te digo, la gran mayoría son gratis. Así que están ahí, están para usarlas. Así que si no sabes usar la internet, pues también te enseño cómo usarlas. No sabes usar la computer, te enseño cómo usar tu computadora. Estaremos haciendo, estaré haciendo por lo consistente de videos. De videos tendré un espacio, una página web o un blog especialmente donde puedes venir. Vienes al blog, te suscribes, va a haber un email, un cuadrito para que pongas tu correo electrónico. Cuando pones tu correo electrónico, yo voy guardando todos estos correos y cada vez que tenga algo nuevo, te mandaré un mensaje. No es para mandarte propaganda a basura ni nada por el estilo. Te mandaré mensajes de cosas que estén interesadas a tu tema o cuando tenga algo nuevo que enseñarte. Ok, por lo general ahorita vamos a empezar y te llevaré a continuación lo que es abrir una cuenta con Facebook. Ok, vámonos.